En el caso de que exista la necesidad de hospitalizar a una persona con trastorno respecto del autismo porque haya dado positivo por COVID-19, se presten una serie de ajustes razonables que acaben favoreciendo el tratamiento de la persona con autismo y que acaben facilitando la labor del personal sanitario. Estos ajustes razonables yo los resumiría en dos cuestiones. Primero, en que se trate a las personas con discapacidad exactamente igual que al resto de las personas y en un segundo caso, específicamente para las personas con autismo, lo que necesitamos es que haya un acompañante. Un acompañante que lo que va a hacer es servir de interlocutor entre el personal sanitario y las personas con autismo. Esto facilitará la labor del personal sanitario y redundará en un tratamiento mucho más eficaz para la persona con autismo que padece COVID-19.